Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a crear usuarios y asignarle determinados privilegios para que puedan realizar algunas determinadas acciones dentro de nuestro website. Bien, vámonos aquí dentro del backend de WordPress y aquí al lado izquierdo donde está el menú, vámonos aquí donde dice usuarios. Si le damos clic aquí donde dice todos los usuarios, podremos ver pues todos los usuarios que o bien hayamos creado, como en este caso que hay un usuario que se llama Antonio que es colaborador, este usuario lo hemos creado, o otros usuarios que son por ejemplo estos que tienen el rol de cliente o el perfil de clientes, en las cuales han sido creados automáticamente al momento de que se dan de alta ellos mismos, crean una cuenta en, en este caso, en WooCommerce, ¿no? En la tienda han creado una cuenta, ¿sí? A través del plugin WooCommerce lógicamente, pero ellos en el frontend han creado su cuenta y WooCommerce automáticamente les asigna el perfil de clientes, ¿bien? Pero hay casos en que tenemos que crear nosotros mismos a un usuario, ya sea para que administre nuestra página web o darle ciertos, ciertos privilegios, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos desde aquí, donde dice añadir nuevo, estamos en usuario, le damos añadir nuevo. Y desde aquí podemos, podemos añadir un nuevo usuario, un nuevo usuario y asignarle un perfil, ¿sí? Fíjense aquí, donde dice perfil, por defecto está el perfil de suscriptor, ¿sí? Es decir, que cuando, si tenemos un blog, por ejemplo, donde tenemos entradas, donde hagamos entradas en nuestro blog y los, algún, algún usuario se, 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 se suscribe a nuestro blog, pues automáticamente obtiene ese perfil, precisamente el perfil de suscriptor. Pero además también tenemos diferentes perfiles, por ejemplo, este perfil de traductor, ¿sí? Es para que haga las, haga traducciones. El perfil de SEO editor, en este perfil el, el usuario va a poder editar las entradas a nivel de SEO, ¿sí? No va, no va a tener ningún otro privilegio. Mientras que en este perfil, entre el SEO, SEO manager, en este perfil, el usuario sí va a tener privilegios para poder gestionar o administrar a nivel de SEO. Es decir, podrá editar no solamente entradas, sino podrá editar entradas de, de también de los SEO editor, ¿sí? Este SEO editor solamente tiene su panel de edición propio, ¿no? Para que edite sus propias entradas, pero el SEO manager puede editar las entradas también del SEO editor porque tiene privilegios mucho más elevados. Este, este usuario de gestor de la tienda, sus privilegios son precisamente para llevar la administración de la tienda a nivel, por ejemplo, de productos, a nivel de categorías, a nivel de entradas. Puede modificar o editar todos esos aspectos. Inclusive puede, puede ver el perfil de los, de los, de los demás usuarios que están dentro de la tienda, etc. El perfil de cliente es el perfil que normalmente el plugin WooCommerce crea por defecto cuando un usuario se da de alta en nuestra tienda. Sí, el perfil de suscriptor, ya sabemos para qué es. El perfil de colaborador es aquel perfil en el cual el, el usuario, eh, puede hacer algún comentario con respecto a entradas, a las diferentes entradas, sí, pero no puede editarlas ni modificarlas. El perfil de actor, de autor, en este perfil, el, el usuario puede, puede hacer, puede poner, editar entradas, sus propias entradas, sí, puede hacer sus propias entradas, y tener, tendrá su panel, pues no, lógicamente para hacer sus propias entradas. En el perfil de editor, en este perfil, este usuario tiene la capacidad de gestionar las entradas de diferentes autores. Sí, muy bien, mientras que en este perfil de administrador, pues están todos los privilegios elevados. Tiene todos los privilegios. Vamos a crear un usuario que se llame, eh, gestor de tienda para ver, para ver exactamente lo que puede hacer este usuario. Sí, creamos el usuario gestor de tienda y vamos a asignarle un nombre, por ejemplo, Jorge. Tenemos que asignarle, sí, su correo electrónico obligatoriamente. Debemos tener su correo, su correo electrónico obligatoriamente. Sí, ahí está el correo electrónico de este usuario, su nombre. Vamos a ponerle, Jorge Antonio Muñoz. Bien, si tuviera una página web, le ponemos aquí, el idioma, podemos dejarlo por defecto, el idioma del sitio, o podemos cambiar entre inglés y español, vamos a dejarlo en español. Una contraseña, podemos dejar esta contraseña que es fuerte o podemos modificarla y ponerle una contraseña personalizada, que se yo, pero le vamos a dejar con esta contraseña porque es fuerte. Vamos a desmarcarle este de aquí que dice enviar aviso al usuario. Si le dejamos marcado, se enviará un correo electrónico a, lógicamente, a esta cuenta de correo. Sí, se enviará un email a esta cuenta de correo, donde se le indicará, pues, que se ha dado de alta como usuario en el perfil de gestor de la tienda. Pero nosotros lo vamos a desmarcar porque vamos a hacer un correo un poco más personalizado. Sí, y finalmente, este, esta, para hacer el correo más personalizado, voy a crear entonces, voy a copiar este, esta contraseña y aquí yo ya tengo un correo que he hecho a manera de ejemplo. Sí, donde le doy la bienvenida, pues, no, y le digo que se ha creado su cuenta con, su cuenta de gestor de tienda y etcétera. Ustedes lo pueden editar de una mejor manera, ¿verdad? Muy bien, y todo esto lo voy a copiar para poder enviar un correo a este usuario. Bien, finalmente voy a darle aquí añadir nuevo usuario. Sí, ahora voy a, voy a abrir webmail, ¿sí? Para enviar ese correo precisamente, ese correo personalizado a ese usuario. Ustedes lo pueden hacer desde su cliente de correo, pues, ¿no? Este, el cliente de correo que ustedes usen como Outlook o Thunderweek. Sí, voy a redactar aquí y le voy a poner para el destinatario. Bien, el asunto, podemos ponerle un asunto, pues, que hace referencia, ¿sí? A que se, a que le hemos dado de alta como usuario y copiamos aquí nuestro correo personalizado, ¿cierto? Entonces, aquí le vamos a dar enviar. Sí, bien, ya lo hemos enviado. Vamos a abrir ahora en una nueva ventana de incógnito. Vamos a abrir el correo electrónico de carpintería. Bien, ahí estamos entrando a la bandeja. Bien, entonces, aquí tenemos, a ver si nos fijamos aquí. Nos fijamos en los, en la, en los correos no deseados. Entonces, aquí vemos el mensaje, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí ha llegado a la bandeja de correos no deseados. De repente, podemos poner un aviso diciendo de que es muy posible que llegue a la, a la bandeja de correos no deseados, que lo revise, ¿no? Bueno, si le damos clic aquí, ahí está, ahí aparece el mensaje que le hemos enviado. Y aquí le estamos dando el enlace, el enlace de entrada, este enlace de entrada. Si ustedes tendrían que poner el nombre de su web, seguido de WP-medio-admin, ¿verdad? Para que pueda ingresar a su cuenta. Bien, vamos a darle clic allí. Se va a abrir una nueva pestaña y vamos a copiarla. Ya sabemos que el usuario se llama Jorge y aquí tenemos la contraseña. Vamos a poner Jorge y la contraseña. Bien, entonces, ahora sí, estamos en el panel ya de el gestor de la tienda. Sí, fíjense de aquí, puede gestionar, puede gestionar tiendas. Sí, si nos vamos aquí donde dice usuarios y vamos a todos los usuarios. Bien, vemos, vemos aquí todos los usuarios. Sí, aquí estamos. Este, este es nuestro usuario, carpinteriaramos arroba jocme.com. Desde aquí nosotros podemos editar nuestro propio usuario. Podemos editar. Sí, podemos cambiarle el nombre, el apellido, etcétera. Sí, ponemos una información biográfica, una imagen de perfil, etcétera. Podemos también desde aquí, podemos poner otra contraseña, ¿no? O sea, una contraseña diferente a la que nos dio el administrador. Bien, etcétera. Podemos seguir editando por aquí, el país, la ciudad, región de la cual nosotros procedemos. Bien, además, si nos vamos nuevamente aquí a usuarios. Como vemos, podemos editar también diferentes perfiles de diferentes usuarios, ¿no? Podemos editar, si le damos por ejemplo aquí. Es decir, tenemos, tenemos privilegios de gestor o administrador de tienda. Sí, podemos también entrar aquí a WooCommerce, podemos entrar a los ajustes. Tenemos muchos privilegios aquí como gestor de tienda, ¿verdad? Muy bien. Vámonos nuevamente aquí a nuestro... Vamos a cerrar ya esto y vámonos aquí. Estamos como administrador ahora. Estamos como administrador. Vámonos aquí a todos los usuarios y a este usuario que hemos creado, que se llama Carpintería. Carpintería, vamos a editar y vamos a cambiarle el rol. Vamos a cambiarle el rol y vamos a poner que su rol ahora va a ser de... Fíjense, le vamos a cambiar el rol, a ver, vámonos. Vamos a cambiarle aquí, donde dice Perfil, le vamos a cambiar el perfil nada más de colaborador, ¿sí? Perfil de colaborador. Y vamos a guardar para que vean la diferencia, ¿sí? Actualizamos. Ahora nuevamente vámonos aquí al perfil ya de... Estamos en el usuario. Recordemos, este usuario antiguamente tenía el perfil de gestor de tienda, pero ahora le hemos cambiado a perfil de colaborador. Vamos a refrescar esto. Como vemos, dice, lo siento, no tienes permiso para acceder a esta página. Tenemos que entrar nuevamente. Sí, entramos nuevamente. Entramos nuevamente aquí. Sí, y fíjense ahora, fíjense a lo izquierdo. Ya no tenemos, por ejemplo, no tenemos la pestaña de WooCommerce, ¿no? Porque ya no tenemos ese rol de gestor de tienda. Sin embargo, sí podemos gestionar, por ejemplo, entradas, pero solamente con unos cuantos privilegios. Por ejemplo, si no vamos aquí a entradas, todas las entradas. Fíjense, en el perfil de colaborador no podemos editar entradas, simplemente la podemos ver y podemos realizar algunos comentarios. Por ejemplo, esta es la entrada, esta es la entrada hecha por algún otro usuario con otro perfil, ¿no? Con el perfil, por ejemplo, de editor, ¿sí? Los usuarios con el perfil de editor sí pueden hacer y publicar entradas. Sin embargo, con el perfil de colaborador no. Pero sí, lo que podemos hacer es comentar esas entradas, es decir, darle ideas o sugerencias acerca de esa entrada a los diferentes colaboradores. Bien, de esa manera, entonces, nosotros podemos seguir investigando acerca de los roles o perfiles de los diferentes usuarios. Sí, y también podemos, como administradores, podemos otorgar privilegios hacia ciertos sectores de nuestra web. Bien, espero que les haya servido este video. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!